Estamos ya aquí en Chica al Día, en el momento en el que los astros nos revelan sus secretos conectados desde ya con nuestra querida coach espiritual Amar Zahara. Amar Zahara, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Hola, mis ángeles. ¿Cómo están? ¿Cómo los trato este viernes? Por ahí vi mucha agua en la Florida. Yo les mando la virgen para que me los cuide, para que no me les dé gripe, para que no me las agarre el agua por allá. Bueno, en muchísimos lugares, lamentablemente, el agua ha hecho estragos. Aquí no fue la excepción. Muchísimas inundaciones, zonas realmente acosadas por la subida de las aguas, pero no fuimos el único lugar. Santa Catarina, en Brasil, está totalmente inundada. También aquí en los Estados Unidos, hay lugares donde se han desbordado los ríos. Cada vez que veo las noticias, precisamente de Amar Zahara y las predicciones que había dado de las situaciones climatológicas, realmente quedo impresionado, sobre todo lo que acaba de ocurrir en las Filipinas, donde hubo terremoto, hubo tsunami, los videos eran realmente impresionantes, la gente gritaba. Yo realmente no pensé llegar a ver un fenómeno que uniera tres elementos naturales en un solo día y que además, tanto que Amar Zahara lo ha dicho, que hay que tener cuidado con las costas, que hay que tener cuidado con los terremotos. Había hablado precisamente de Asia. Y bueno, sin hablar o sin eliminar, por supuesto, el elemento importantísimo de las lluvias acá en el sur de la Florida, que dejaron a muchas personas afectadas también. Es realmente terrible. De hecho, no lo tengo a la mano ahorita, pero se lo pasé a Amar Zahara, porque en cuanto sucedió, la gente me empezó a escribir diciendo, Amar Zahara tuvo razón, predicción cumplida. Es que realmente ha sido impresionante, sobre todo porque quizás nosotros sabemos que en ciertas temporadas específicas hay desastres naturales en algunos territorios del planeta, pero en momentos en donde no se esperan o temporadas en las que serían atípicas, ha sido realmente llamativo. Yo no sé, Gabriela, pero yo me quedo así como que, ¿pero en qué momento realmente el planeta se ha movido para que esto ocurra? No sé, preguntémosle a Amar Zahara si esta situación tiende a continuar en el planeta. De verdad que los elementos están como alterados, no solamente el agua, el fuego también. ¿Cómo lo ves, Amar Zahara? Ah, mira, mi vida, la tierra se va a seguir moviendo, mi vida, lamentablemente. El tema fuerte con, mira, Alaska, Los Ángeles, California, la parte norte de los Estados Unidos, Perú, Colombia, México, pendiente porque todavía falta un sismo en Asia que debe estar por darse, y lamentablemente viene, mira, lo que va a pasar en Islandia es bastante delicado, lo que está pasando también con los volcanes, el tema de Europa, los volcanes, volcanes latinoamericanos, puede venir un sismo que toque Nicaragua y que acompañe con un volcán, así que tenemos que pedirle muchísimo a Dios y al arcángel, bueno, yo le pediría todo, pero al arcángel Miguel que no proteja mi vida porque la cosa está delicada y candente. Mira, terrible. Toda esta parte de Asia, Gaby, está delicada, y también en Japón, Gaby, en Japón también viene un sismo fuerte, a cuidarse mi gente en Alaska, pendiente Perú, toda esa sierra de Perú, además del agua, Gaby, el tema de las inundaciones no para, Venezuela no para de llover, es impactante la cantidad de agua que ha caído, y vienen como a luz de barro, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, cuidado con el barro, cuidado con estas cosas como pasó en Venezuela, un deslave. Ay, Amar Zahar, esas cosas nos ponen de verdad muy angustiados, aquí nos están preguntando en las redes que en Venezuela se supone se está esperando un sismo de gran magnitud desde hace varios años, ¿será que se da pronto? Mira, mi vida, cuando va a haber un sismo, yo siento una cosa atípica en mi cuerpo, es una energía que yo no sé explicar, sin embargo, yo no puedo descartar que vaya a haber un sismo de gran magnitud, es posible, pero ahora en este momento yo no lo veo, y no lo siento, no me gusta mentir, tenemos a Urano súper activo, pero tenemos que esperar, digamos, el mes de diciembre, que el mes de diciembre también se viene con movimientos telúricos contundentes, sin embargo, yo sigo sintiendo que hay una gran protección sobre Venezuela, en este momento la energía espiritual está sobre el país porque a Venezuela le vienen muchos cambios, y bueno, los sismos serán de otra índole, político, económico, con movimientos, y igualito se tienen que cuidar Venezuela, por favor, sobre todo esos estados de tierra caliente, Falcón, Zulia, Pendiente, los lugares donde está haciendo ahorita mucho calor, podríamos estar mirando un sismo, no lo descarto, no lo siento hoy, no quiero angustiarles más, porque yo sé que todos estamos muy angustiados, el tema de la lluvia en Venezuela, es brutal lo que está pasando en muchos estados, lo que pasa es que son demasiadas noticias, y quiero contarte todo, pero hasta ahora no siento un sismo, por lo menos en esta semana, y si lo sintiera correría a avisarles. Ok, eso por un lado, dices que sismo a nivel de movimiento de placas tectónicas, no, por lo menos por ahora, no es lo que ves en tus cartas, no es lo que sientes, pero si dices que vendrán otros sacudones, quizás a nivel político, y me están preguntando aquí, ¿se muere un...? Bueno, dice, ¿es cierto que algún mandatario se va a morir? ¡Ay, Gaby! Mira, o fallece un candidato, le dan un golpe de estado, o le da un infarto fulminante, o lo sacan del cargo, o lo veremos gravemente enfermo, y posiblemente, o es un candidato que está en Europa del Norte, o es en América del Sur, ojo, América del Sur, porque podrían, también puede ser algún presidente de una isla, y yo veo que lamentablemente, o muere un expresidente también, y viene uno que lo van a sacar del cargo, está enfermo y tiene callada su enfermedad, así que todo esto lo vamos a ir viendo, ojo y escuchen bien, uno que sale por un golpe de estado, otro que va a salir porque le come un infarto, y ya está, se murió, un expresidente que fallece, un cambio de presidente, así que vienen muchos cambios de mandatario, porque la semana inició, con un solo oposición a Urano, y eso son sorpresas, cosas que no estamos esperando, y pasan de repente Gaby, en Europa, cuidado, porque en Europa del Norte, vamos a ver una cosa fuerte, no piensen que lo de España se queda así, esto trae cambios mi vida, a España le viene un giro muy importante, no va a ser la misma España, en este mismo mes, en el 2024, acuérdese de nosotros, en este mismo mes, España estará totalmente transformada, mi querida Marzara, me acerco por acá también, porque con lo que acabas de decir, yo te quería hacer una pregunta, porque me he dado cuenta, que diferentes mandatarios, de diferentes países, donde quizás los países, están sufriendo más, sus lenguajes corporales, sus posturas corporales, nos hace pensar, que están algo enfermos, y voy a hablar yo directamente, como analista de lenguaje corporal, lo he visto, en el que dirige a Venezuela, en el que dirige a Nicaragua, el que dirige a España, incluso el que dirige a Chile, a Argentina, veo en ellos, y también el de Brasil, veo en ellos, lenguaje corporal, y señales, de que hay mucho agotamiento, de que hay mucho cansancio, y normalmente ese tipo de señales, están más relacionados, con problemas de salud, ¿ves que los problemas de salud, de los mandatarios, de algunos países latinoamericanos, o del mundo, se va a multiplicar, va a ser como una pandemia, en el poder, que va a ocurrir? Mira, mi vida, eso que tú me estás diciendo, es muy impactante, porque cuando tú me estás hablando, yo estoy teniendo visiones, de que la persona que está enferma, tiene unos rasgos, así muy fuertes en su cara, como esta parte del nasogeniano, marcado muy, mucho la ojera, y si me suena bastante, presidente latinoamericano, yo le diría, a Lula, que cuide su salud, Maduro, que cuide su salud, el presidente de Colombia, que cuide su salud, el presidente inclusive, mira, el presidente de Cuba, el presidente de Argentina, López Obrador también, Vladimir Putin, Biden, son personas que podrían estar complicadas de salud, o no lo saben, o lo tienen callado, pero con ese, el Papa, también, con ese Sol, oposición a Urano, son como unas sorpresas, así que nos impactan, recuerden que el Sol, responde a Plutón, porque tenemos el Sol en Escorpio, y Plutón es la muerte, y nosotros, antes de que llegue el 2025, sabremos de, o fallecimientos, o temas de salud, bien importantes, de mandatarios latinoamericanos, así que, mira, tú me hablas de eso, y me llega, así como información, de que esa persona tiene, o sea, está muy demacrada, yo no sé de, 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 ni nada, pero, pero, me, me da esa imagen, bueno, mi abuela, mi bisabuela, que en paz descanse, siempre decía, que la maldad, hace que el alma se enferme, y obviamente, la vida se te va más rápido, ella siempre decía eso, y he visto que varios, mandatarios latinoamericanos, pues, están dando esas señales, mi Gaby. Bueno, aquí hay muchos comentarios, los voy a leer, hay gente que me pregunta, José Carlos Toledo González, dice a Marzahara, cuando dices que vienen cambios, para Venezuela, los ves buenos, o malos? No buenos, buenos, para Venezuela vienen cambios buenos, vienen momentos de avance económico, vienen mejoras para el pueblo, para Venezuela van a venir momentos fuertes, de estrés, pero también, 2024 es un año que pinta una historia diferente para Venezuela, de hecho, yo diría, que del continente suramericano, Venezuela será uno de los países refugio, ante lo que va a pasar en el mundo, que ya les traigo, ya les estoy preparando sus predicciones, 2024, bastante contundentes, así que, no son malos los cambios para Venezuela, no los vamos a ver ya, pero, acuérdate que Saturno, con sus anillos, va con sus procesos, y estamos viendo muchos procesos importantes, así que, no, no son malos los cambios para Venezuela. obviamente que deseo todo lo mejor para mi país, pero me pone a pensar, si en la zona van a haber cambios importantes, que Venezuela va a ser refugio de mucha gente, y en este momento estamos viendo, olas de venezolanos que salen precisamente, porque no encuentran futuro, me pone a pensar que va a pasar, ay Dios mío, bueno, por lo menos me tranquilo, no solo venezolanos, Gaby, no solo venezolanos, van a recibir personas de otras nacionalidades, por eso, por eso, digo, bueno, si Venezuela va a ser refugio, es que algo fuerte va a pasar en otro lugar, que entonces considerarán Venezuela, con todo y todo, un lugar de refugio, muy fuerte, muy fuerte, y ya les traigo sus predicciones para 2024, en el nombre de Dios, que, bueno, que muchas no quiero que se cumplan, pero es mi deber decirlas, que susto, ok, sigo hablando aquí, dice, dice, ay no, que he cancelado, que no se dé lo del temblor, dice, a Marzahara, pega, aquí dice Nadia Rodríguez, buenas tardes, lo confirmo, a Marzahara pega muchas predicciones, dijo lo de los volcanes, y creo que hablaste de Filipinas, y sí, sí hablaste de Filipinas en ese momento, dice José Carlos, bueno, gracias, gracias a Marzahara, y bueno, mientras yo leo, dice, ah, dice, claro, el sismo de Caracas fue en el año 67, y decían que debía ocurrir cada 50 años, y ya eso lo pasamos hace rato, así que nosotros estamos como en deuda, ay Dios mío, en el nombre de Dios, vamos a seguir leyendo aquí todas sus preguntas, pero nos vamos a una pausa, y regresamos con nuestra coach espiritual, a Marzahara, y si estás online, quédate aquí, y dale click. y dale click. Gracias.